¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy vamos a maquillar a mi sobrina, ella es Valeria. Bueno, vamos a hacer un maquillaje para ella, que sea un maquillaje para agrandar los ojos, ya que ella quiere lucir una mirada grande, así que tener ojos grandes. Así que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer su petición. Vamos a hacer su gran deseo de Valeria en tener los ojos grandes el día de hoy. Así que creo yo que mi sobrina no necesita de mucho en lo que es el rostro, no necesita nada, porque no le veo que necesite base ni nada, porque ella todavía está con 20 añitos, está muy jovencita. Así que solamente vamos a taparlo un poquitito, nada más las partes rojitas que tiene un poco rosaditas, pero eso solamente lo voy a hacer con polvito, nada más, no le voy a poner mucho. Y en la ceja también, ella las tiene bien pobladas, creo que solamente las voy a rellenar un toquecito nada más y le voy a poner el fijador. Creo que es lo único que voy a hacer en ella. Así que vamos a empezar. Voy a utilizar solamente este, el gel, pero solamente un poquitito, nada más para afinar un poquito lo que es la ceja. Solamente la parte de la mitad hacia afuera. Bueno, ya que he rellenado solamente un poquitito nada más las cejas, voy a ponerle lo que es el fijador. Como tiene bastantes pelitos en las cejas, entonces vamos a ordenarlas. Esto lo voy a hacer hasta el final también, aquí, hacia abajo. Ahora sí, vamos a utilizar nuevamente el primer. Vamos a ver cómo le podemos agarrar su ojo a la leña. Vamos a aplicar un poquito este primer. Bueno, vamos a empezar con los ojos y voy a estar utilizando la paleta de Kylie. Esta de los colores Bourbon. Y vamos a utilizar esta brocha que es de Lior. Bueno, para las chicas que estén interesadas, recién esta semana, primera semana creo, segunda semana va a salir a la venta. Vamos a utilizar este color, que lo voy a utilizar como transición. Y lo vamos a poner en una forma de V, desde aquí. Vamos a ver, pues así. Así le vamos a dar profundidad a su párpado para poder agrandar. Bueno, para poder agrandar la mirada, ¿no? Tampoco no le quiero poner tan, este, colores súper oscuros. Ok, vamos a... Y mirarlo bien. Voy a poner un poco más en esta esquina. Ahí, vamos a poner... Ya más o menos se va notando un poquito más el color aquí. Bueno, ahora sí. Vamos a tomar esta paleta de Hyuda y voy a tomar este color café, que es más oscuro. Se llama coco. Y este color lo vamos a ubicar para darle un poco de profundidad. Entonces, para esto solamente en esta esquina nada más voy a poner este color. Y lo voy a hacer en forma circular. Nada más aquí. Igual voy a agarrar un poco más. Y lo vamos a ubicar aquí. Solamente vamos a hacer más maquillaje en el ojo. Para ver qué tal, cómo luce. Vale, que ver. Aunque ya quiero un maquillaje diferente. Ok, en el párpado móvil voy a estar combinando este color que se dice Shine y con este color crema. Primero voy a poner este crema y un poco del otro, pero luego vamos a ir como que combinando los tonos. En este párpado ya lo hice. Como pueden ver, es más natural. Aquí vamos a ponerlo a toquecitos. Es un color más delicado. Creo que si le ponía un color más fuerte, la iba a ver si es más mayor tal vez. Creo que para una fiesta podría ser uno más cargadito, pero como ella quiere los ojos más grandes, pienso yo hacerle en colores más suaves. Para que pueda, pues, después ella utilizar colores similares para sacarse provecho. Ok, vamos a hacer el último toque aquí. Ahora sí. Ahora, para la parte de abajo voy a utilizar el mismo color porque no quiero utilizar colores negros, negros. No creo que tenga necesidad de hacerlo ahorita. Así que voy a utilizar solamente, la diferencia es que voy a usar una brocha pequeña nada más. Y esta vez vamos a ubicarlo aquí abajo. Solamente con esta sombra. Pero no voy a llegar lo que es hasta, hasta el lagrimal, porque así ya vamos hasta cerrando un poquito más los ojos. Entonces no voy a hacer eso. Solamente este color de sombra. Lo vamos a hacer también en el otro ojo. Vamos a sacarle el exceso. Y vamos a disminuir. Ya, ahora sí. Ahora, en lo que es la parte del lagrimal, voy a estar aplicando unas sombras que sean más claritas, como que para que abra un poquito más la mirada. Voy a combinar estas dos. Y como no tengo ahorita una brocha chiquitita, chiquitita, voy a hacerlo de esta manera. Y ya, solamente lo voy a poner un poquito aquí. Para que la mirada luzca más, este, más despierta. Ahora sí, en lo que es la parte de los ojos no quiero delinearlo, porque la verdad quería hacer que con sus mismas pestañas, este, que se vieran grandes los ojos. Voy a utilizar máscara, voy a estar utilizando dos máscaras, que es esta la que, bueno, no sé específicamente la marca, porque nunca supe la marca exactamente. Esta es de PGT, que es más delgadita y me ayuda como que para lograr en esos espacios que a veces uno no puede pasar bien la máscara. Así que vamos a poner esta. Y voy a hacerlo así, desde arriba. Para que las pestañas estén bien pintadas. Y no se me quede ningún detalle. Ahora ya que hice esto, vamos a hacer desde abajo. Y a la misma vez vamos a levantarlas un poco, porque esta máscara lo buena es que levanta un poco, como que las enchina un poquito. Y también lo que me gusta de esta máscara es que no, como que no las hace del tipo masa, no las punta mucho. Ahora sí. Bueno, chicas, ya hemos pasado máscara. Y como pueden ver, este ojo de aquí yo le he puesto lo que es lápiz blanco. Y de esa manera se puede ver un poco, los ojos son un poco más abiertos, un poco más grandes. Así que vamos a hacer lo mismo aquí. Ya para eso ya le puse también bastante máscara. Sino que ya tiene las pestañas bien largas, entonces por eso que se ve más marcado esta parte de abajo. Así que el lápiz que estoy utilizando es la marca Dodo. Ustedes ya me han visto usar muchas ocasiones. Es muy, es bueno. Así que vamos a ponerle un poquito. Este lápiz también es contra el agua, así que es bueno también ese lápiz. Bueno, creo que en la parte de los ojos es lo que yo hice así, pero le voy a, al último le voy a hacer uno con pestañas postizas para que ella pruebe, este, cómo hacerlo con pestañas postizas también. Porque ella, yo le estoy haciendo lo más natural que yo puedo en hacerle con sus ojos, así con sus pestañas naturales. Bueno, voy a utilizar solamente un poquito, puede ser de corrector o de base. Voy a probar con este corrector que es de NYX. No tengo el otro, no encuentro, pero le voy a poner unos toquecitos. Ya que no tengo, no he traído los demás correctores. No quiero tampoco hacerle mucha cosa en el rostro, ahorita. Lo voy a difuminar un poquito con este. Solamente una gotita. Nada más. Y después le voy a poner un poquito de, de polvo. Un poquito más. Ahora sí. Vamos a ponerle un polvo traslúcido. Voy a utilizar nuevamente este de acá. Creo que este es mejor que el Banana Powder, porque el Banana Powder por sí es bueno, pero más como para morena, mucho más morena. Esta de acá me gusta, porque le veo que como que le queda para todo tipo de piel, este de NYX. Y vamos a ponerlo aquí nada más, un poquitito. Para quitarle el brillo al rostro. Vamos a quitarle un poquito el brillo. Un poquito. Yo creo que te tenías tu rubor natural. Rubor natural, creo que ya le, ya le, ya le saqué, ya le saqué el rubor natural de, lo ayer. Bueno chicas, vamos a continuar con el rubor. Le voy a poner este que es más delicado, que es de Vilani. Este, por más que le hago así, sale bien poco producto. Vamos a ponerlo un poquitito aquí. Un poquito. Porque la verdad no quería ponerle tanto... Yo creo... Bueno chicas, Valeria eligió este labial, ya que a ella le gustan los labiales más, este, más oscuros. Este labial es de Color Pop, es de la colección de Hello Kitty. Y este se llama... Milk? Botella de leche, algo así se llama en español. Es este color. Si no, que cuando se seca el labial, por sí cambian un poco de color. Así que, no pareciera, pero sí es este color. Así que ahora, ahora mi sobrina se va a encargar en hacer su peinado. Así que, ok chicas, nos vamos a tomarnos un tiempito para hacer el peinado. Bueno, que Valeria lo va a hacer y venimos con el final. Ya. Bueno, vamos a hacerle la prueba ahora con pestañas postizas. Ya que ustedes la han visto sin pestañas postizas, ahora vamos a probarle una más que son más cargadas. Porque ella quiere probar a ver qué tal le quedan unas pestañas postizas. A ver, se vea tú. Vamos a ver qué tal. Si es que le gusta así, más pestañas, ¿no? Bueno chicas, ahora sí, este es el look de Valeria. Ella se quiso hacer unas trenzas así amarradas, por lo que hace un poco de calor también. Así que, bueno. Bueno, así como ustedes pueden ver, chicas, el look acabado. Y ella, bueno, ella eligió lo que es este, ese labial. Y ustedes, si es que ustedes, bueno, ustedes saben que cada persona tiene diferente gusto de labiales. Así que ella eligió uno más intenso. Pero igual se le ve bien, porque los ojos, este, creo que yo, creo yo que lo puede lucir con cualquier labial. Y creo que eso sería todo, chicas. Ella tiene otra forma de ojos, diferente párpado, diferentes cejas. Así que quise realizar un maquillaje para ella. Ya que tal vez hay chicas que tengan las mismas facciones. Así que espero que les haya gustado este maquillaje, chicas. Y gracias a Valeria por haberme, por haber participado en este video. Y bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima. Y muchas gracias por vernos. Bye, bye. Chicas. 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 Gracias por ver el video.